En la lucha y en San Cristóbal, un estándar de lloví flotar. Estoy seguro de que muchas cosas han cambiado en Costa Rica durante estos 11 años. Convertimos las armas en arados. Paz para mi gente. Hay una forma de propaganda política que se llama campaña sucia. Consiste en difundir mentiras y rumores, en manipular viejas noticias que se hacen aparecer como nuevas revelaciones. En fin, en involucrar al político que está ganando en cosas ilegales. Con mucho dolor e indignación, el Consejo de Gobierno ha decidido enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para cerrarlo. Desarrollo humano. La llegada al país de la empresa Intel, cuyos beneficios apenas se empiezan a vislumbrar con el crecimiento... We're equally important to developing ourselves with the environment and with our natural habitat. That made us adopt many different changes in our country, passing a carbon... El presidente Figuérez fue cerca del expresidente Figuérez y recuerda que pregonaba claridad en los actos. Por eso considera que hace mucho debió acudir al llamado de los costaricenses para que explique el pago de 900 mil dólares provenientes de la firma francesa de telecomunicaciones al Catero. Tengo 11 años de estar trabajando fuera de Costa Rica y lo primero que yo debo hacer en cualquier caso es volver a recorrer este país. Abra la inscripción a precandidaturas por la presidencia de la república, piendo también inscribir mi nombre.